Las empresas canarias han logrado colocar su producción, además de en Canarias, en otros países. Expanden sus exportaciones de forma regular por la península, pero también por Europa, África, Iberoamérica e incluso se han aventurado con éxito en Asia. Esto demuestra que las compañías canarias son muy reconocidas por su desarrollo tecnológico, la innovación y la calidad de los productos fabricados en nuestra tierra. Consumiendo productos elaborados en Canarias, se crea un retorno económico general que es beneficioso para toda la sociedad. Porque la empresa canaria es el motor de desarrollo y de futuro de las islas, apuesta por lo hecho en Canarias. Conozca Canarias con nosotros. CICAR Grupo Cabrera Medina Construir una tabla de surf parece sencillo, pero tiene sus secretos. Además de modelarla, revestirla de fibra y lijarla, lo complicado es que luego esa tabla surfee bien y según en qué condiciones de oleaje. Lograr la excelencia en el diseño es cuestión de milímetros. Eso es lo verdaderamente difícil. En Canarias las fabricamos a medida. Más pesada, dura y porosa que una tabla de surf, pero también 100% canaria, es la piedra natural. Un regalo generoso de la naturaleza al que hay que darle forma. Pero, ¿qué ocurre cuando el banco de piedra es extraído del risco? A partir de aquí se inicia un complejo proceso hasta convertirse en una apreciada roca ornamental. Enseguida se lo contamos. Las Islas Canarias son el Hawái del Atlántico. De hecho, una de las mejores olas del mundo se encuentran aquí. En la Santa Lanzarote la calidad es de 10, como también lo es la de sus tablas de surf, donde se forjan de la mano de los más prestigiosos seipers. ¿Quieren saber cómo se fabrican? Nosotros hemos estado con ellos. Hola, Miguel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, te cojo en plena faena, ¿no? Sí, aquí estamos con nuestro amigo Joao y nuestro seiper Timmy Patterson, nada, cogiendo un pedido. ¿Un seiper californiano de altura? Sí, aquí, bueno, por primera vez en Canarias tenemos la suerte de estar con Timmy Patterson, un seiper muy reconocido a nivel mundial. Y cuéntame un poco, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, pues ahora mismo nuestro amigo Joao ha venido a hacerse una tablita de surf, porque quiere seguir evolucionando. Ambos han llegado a un acuerdo, él ha traído su tabla, no su tabla que utilicé anteriormente, y le ha comentado a Timmy lo que más o menos le gustaba y quería, y las necesidades. Y entonces, en base a eso, pues Timmy Patterson ha llegado a un consenso con él, y le he dicho, le he enseñado este modelo, y en base a su altura, peso y experiencia, hemos decidido que la mejor tabla para Joao, o una de las tablas para Joao para este invierno, puede ser esta. Esta va a ser la tabla que va a salir de aquí, de esta factoría. Exacto, nosotros aquí empezamos con la recogida del pedido, con el seiper, y una vez que el seiper ha diseñado en un programa informático las características de la tabla, una vez que ya está todo terminado en el programa, se copia en un pendrive y bajamos a la fábrica. ¡Gracias! ¡Gracias! El siguiente paso, Miguel, elegir el foam, que sería lo que es la tabla, el material, la materia prima. Sí, ahora nosotros ya hemos elegido el foam, que tenemos que cortar, y aquí la información, Timmy tiene la información en el pendrive. Ok, toda la información de lo que Timmy ha diseñado está en el pendrive. Vamos a colocar ahora la información en la torre, en la máquina, y colocaremos el foam en la máquina, y le hará la calibración correcta para hacer el corte. ¿Y qué significado tiene esta raya? Esta raya es el nervio, esto le va a dar flexibilidad al foam, porque si no, el foam partiría con mucha facilidad si no tuviéramos este stringer. Entonces el stringer le da solidez y flexibilidad. El foam es poliuretano, ¿no? Sí, es una especie de poliuretano. Pues vamos, si te parece, a ver cómo se procesa toda esa información y pasa a máquina. Ok. Todo tiene que estar calibrado, porque la fresa corta hacia abajo y el listón ofrece una resistencia, y esa resistencia no es lo mismo por este lado que por el otro, porque la curva de la madera ofrece más resistencia por este lado, entonces tiene que estar descalibrado para que cuando la máquina corte todo sea en equilibrio, todo esté en balance, no es cortar por cortar. Así es como se calibra un poquito y ahora pondría la fresadora. La máquina hace el trabajo sucio, ¿no? Le ayuda a él a que él pueda hacer al día dos, tres, cuatro, cinco tablas, ¿no? Pero el trabajo técnico siempre sale de sus manos. Y el trabajo técnico es muy manual, ¿no? Claro, Timmy es un artesano y todo lo que hace a mano, en su habitación. Y el trabajo técnico siempre sale de sus manos. Una vez que la tabla ha salido de la máquina, como vemos aquí el corte lineal de la fresa, todas las líneas estas es el corte de la fresa. Pero la máquina no hace ni el culo de la tabla, ni los cantos, los cantos no los hace, los cantos los tiene que hacer todo Timmy a mano. Entonces, ahora, en esta habitación, es donde el seiper, Timmy, con su herramienta, le da la forma. ¿Y Timmy también, aparte de artesano, también es surfista? Sí, Timmy es muy buen surfista. Lo bueno es que muchos de los seipers son surfistas. Su hijo es seiper también, su papá era seiper, su tío. Es una cultura hawaiana de muchos años. Me llama especialmente la atención la poca luz con la que trabajan. Es indispensable que sea así. Es porque le da comodidad y relajación a la vez. Y la luz tiene que estar para que él pueda ver la sombra, las imperfecciones. Entonces, como es todo un trabajo muy artesanal, él tiene que siempre ver que las líneas son siempre homogéneas, que no hay ninguna imperfección. ¿Y en pulir esas imperfecciones? Una tabla de entre 30 a 40 minutos, dependiendo lo largo que sea y demás. Es un trabajo muy artesanal y hay que dejar todo esto en perfecto equilibrio. No se puede dejar ninguna imperfección. Tiene que ser muy perfecto. ¡Vamos! ¡Gracias! Gracias por ver el capítulo. Ahora vamos a lo que es la sala de glas, ¿no? ¿Me la enseñas? Sí, vamos. La sala de glas, igual de importante que es el shaper, igual de importante que es el shaper, es la sala de glas. Entonces un buen shaper como Timmy Patterson viene si él sabe que el glaseador que hay aquí es de primera calidad. Nosotros tenemos suerte y gracias a Dios hemos contactado con uno de los mejores glaseadores de Europa, se llama Phil Nordy. Phil vino a Canarias hace muchos años y se enamoró de estas islas y cuando se enteró que había una fábrica, pues solo por el amor que le tenían las islas, viene a trabajar con nosotros. Él ha trabajado en todo el mundo y le da garantía a los shaper de que las tablas van a salir de una calidad high quality. ¿Y en qué consiste exactamente? Bueno, el glas consiste en ponerle la capa de fibra y de resina a la tabla. Aquí es donde se, como aquí vemos, aquí vemos una bañera, son las bañeras donde aquí se le coloca la tabla, se coloca la tabla del fuán y el glaseador con la resina que es este producto que vemos aquí. Este es el producto, aquí es la zona química, esta es la resina con catalizadores y demás. Todo se mezcla y se pesa en una pesa, se mezcla y manualmente tiene que ser un proceso muy rápido, porque si no cataliza muy rápido la resina y la tabla se estropea. Entonces es un trabajo muy rápido, muy dinámico. Entonces el glaseador glasea, como vemos, tenemos cinco potros, el glasea cinco tablas en un momento. Es decir, al día te puede terminar diez tablas glaseadas por un lado y luego al día siguiente, por el otro lado, es decir, en una semana te puede glasear cuarenta o cincuenta tablas. Porque cuando sale del shaper sale ya pintada y todo. No, eso ya es otro proceso que, por ejemplo, si el cliente quiere una tabla pintada, yo contacto con el pintor, con Íñigo, que es el que estaba antes con nosotros encima, otro compañero, y él puede pintar la tabla o debajo en el fuán o la puede pintar por encima. Hoy en día muchos chavales la pintan por encima porque hay unos lápices, unos rotuladores especiales para el agua, que ellos pintan sus garabatos por encima y luego con un poco de acetona o de aguarras tú limpias y la tabla está siempre nueva. Si la pintas por abajo, corre el riesgo de cuando le dejas un golpe con una roca y repare, siempre va a tener esa pequeña muesca ahí que se va a ver. Porque todo es un grupo. Está el shaper, el glase y el lijador. El lijador es el que le da el toque final. ¿Quieren conocer cómo se transforma una piedra natural hasta convertirla en roca ornamental? Todo esto es posible gracias a un complejo proceso donde se selecciona y se devasta en determinada forma y tamaño Eso será en unos minutos, porque ahora vamos a ver el último paso en la fabricación de una tabla de surf, el lijado. ¿Aquí es donde se lija la tabla? Sí señorita, aquí es donde se lija, donde Lessie le da el último toque, el toque final, y la tabla sale perfectamente lijada y como... Como nueva. Como nueva. Claro, como nueva. Como el culo de un niño. Perfecto. Y de aquí ya directamente se entrega al cliente. Claro, ya luego ya llamo al cliente y le digo, señor, paso hasta recorrer su tabla que ya está terminada. Sé que hablar de precio no es bonito muchas veces, pero ¿cuánto puede costarnos fabricarnos? Hombre, las tablas nuestras de este Saper, por ejemplo, que son de renombre, salen muy económicas en relación a Europa. Una tabla de Timmy Patterson en Europa te viene saliendo 600 euros y aquí viene saliendo 400 euros. Y cualquier surfista que esté en otra hilma, no tenga posibilidad de desplazarse a Lanzarote, tiene alguna fórmula para poder adquirir su tabla. Sí, nosotros por suerte llevamos a los Saper a las islas. Hacemos un tour por Canarias, les enseñamos las islas Canarias, les llevamos el Saper a los surfistas, ellos hablan, cogemos los pedidos, venimos a Lanzarote, fabricamos y entregamos en un periodo de... Y esto ya es la tabla terminada. Aquí ya vemos la niña terminada, aquí como puedes ver todo bien acabadito, sus colores, sus logos, todos los refuerzos, los tapones para las quillas, todo. La tabla aquí es terminada y preparada ya para ir al agua. ¡Suscríbete al canal! Eje angular de la arquitectura canaria, hablamos de la piedra de cantería Darucas en Gran Canaria. Imponentes y majestuosos edificios se levantan recubiertos de esta roca ornamental, un capricho de la naturaleza al que se le da forma. ¿Quieren saber cómo se transforma una piedra en eso, en roca ornamental? Hecho en Canarias ha estado en la cantería Darucas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Canarias a la cantería Darucas, director comercial de esta empresa. ¿Dónde estamos exactamente? Bueno, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Esta es la cantera Darucas. La compañía artesanal de cantería Darucas, que estamos ahora mismo explotando la cantera de la piedra que se denomina la piedra Darucas, que todo el mundo la conoce por piedra Darucas. También contamos con la piedra amarilla de Ayagaure, que es en el barranco de Fataga, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Roca ornamental, estamos justo aquí, donde vamos a conocer ese proceso y vamos a asistir a la extracción, ¿no? Sí, efectivamente. Vamos a intentar enseñarle el proceso, cómo se extraen los sistemas que tenemos para extraer el bloque y ya luego lo que es la transformación y elaboración. Alberto, estamos a los pies de este gran tenique, como diríamos en Canarias. ¿Qué es lo que estamos viendo? Sí, bueno, efectivamente estamos a los pies de la cantera y aquí lo que estamos viendo es la extracción con el serrucho. ¿Cuál es el sistema? Pues bueno, un sable de 3 metros de longitud con unos dientes circulares que van dando vueltas y lo que hacen es cortar la piedra por debajo. Van cortando y cuando gire por completo el sable a 180 grados, pues termina el corte. Ya luego cambiamos el sentido del sable y cortamos verticalmente. ¿Y la que se ha extraído ahora que se está descargando, cuántos metros cúbicos aproximadamente tiene? Bueno, esta concretamente tiene en torno a los 9 metros cúbicos y cada metro cúbico pesa 2.500 kilos. ¡Gracias! ¡Gracias! Vemos que tenemos una numeración. ¿A qué responde exactamente? Sí. Nosotros cada cierto tiempo bajamos a la cantera y cubicamos las piedras porque todas las piedras no son regulares y entonces tenemos que cubicarlas, el largo, por el ancho, por el alto. Este es el primer paso y ahora a partir de aquí tenemos que pensar para qué máquina la destinamos y sabemos que tenemos que hacerle. ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Cuál sería? La siguiente fase. Cada piedra que entra en la cantera de Arucas, lo que es en la fábrica, pasaría por esta máquina, que es una máquina de hilo, donde aquí le hacemos un corte de limpieza, donde fabricamos lo que es una cara o un asiento para después la piedra se pueda sentar bien en las máquinas y no coger. Vemos que la máquina suelta agua. ¿Por qué? Sí, todas las máquinas trabajan siempre con agua por dos motivos. Primero, para que no se queme, porque la fricción del hilo diamantado con la piedra o los discos, también lo veramos con los discos, pues hace que se recaliente, entonces el agua lo enfría. Y después, el segundo motivo, siempre por el polvo que pueda soltar, por protección hacia el operario. Alberto, así sale la piedra de la roller, ¿no? Sí, en un segundo paso, una vez que salga ya de la roller, tenemos dos opciones. La primera sería esta, donde ya vemos que tiene una cara hecha al corte para que se pueda sentar, y la inferior también la tenemos. Estas ya pasarían a lo que es una CIMEC, ¿vale? Una CIMEC, una máquina italiana. Tenemos dos máquinas como esta, donde nosotros sacamos el material estándar, donde sacamos bandas y donde sacamos losas de 60 de largo por 30 de ancho y 2 de espesor. También podemos sacar de 40 y de diferentes espesores. Esta es la máquina que más producción nos saca a nosotros al día. Esta concretamente tiene 40 discos verticales y en hacerte un ciclo completo podemos tardar sobre las 3 horas aproximadamente. Y además la piedra de la roller también puede pasar por otra máquina. De la roller ya le digo, pasa esta máquina y pasaríamos a la Pentaguay, que es una máquina multi-hilo, de 5 hilos, donde sacamos los tableros. En esta máquina ya se cortan lo que son los tableros, ¿no? Sí, efectivamente. Como ves, esto es una Pentaguay, es una multi-hilo de 5 hilos, aunque en este momento solo está trabajando con uno, que es donde sacamos los tableros de diferentes espesores, de 2, de 3, de 4. El motivo que estoy trabajando ahora con uno es porque estamos sacando tableros muy anchos y los ejes no te permiten más separación. El resultado de la Pentaguay son estos tableros. Sí, efectivamente. Aquí vemos una muestra de tableros de 12 centímetros de espesor, ya completamente terminados. Y a la espera de, hay otras dos opciones, de vender directamente un marmolista o de meterlo en nuestras máquinas cortadoras para hacer los despieses de pedidos. Esta es otra de las máquinas que trabaja con la piedra, en este caso, ¿qué es lo que saca? Sí, efectivamente. Esta es la Hyper, y aquí lo que intentamos siempre sacar son bandas, con un máximo de 60 centímetros de ancho, porque el eje del disco es lo que te permite, y luego estas bandas las reutilizamos para hacer despieses. Tiene 28 discos de cortes verticales. Esta te puede sacar una producción diaria aproximadamente de 120 metros cuadrados. Y el tablero pasa a esta mesa cortadora, por ejemplo, o la banda. Esto es una mesa cortadora y le metemos la información en el ordenador de las medidas y el corte que queramos hacer, y automáticamente te lo hace, le damos la vuelta a lo que es a la mesa y corta en el otro sentido. Alberto, ¿y cuál es la siguiente fase de este proceso? Bueno, aquí, por ejemplo, lo que tenemos es una máquina moldurera, donde realizamos los boceles a las piedras. Hay unas terminaciones, se llaman bocel, que es un canto completamente redondo. Utilizamos fresas, que es lo que hace esta terminación. Podemos hacerlo en 3 centímetros de espesor, en 4 centímetros. Va pasando siempre longitudinalmente y va haciendo el bocel. Otra mesa cortadora, que se encarga de reducir lo que es la piedra. Sí, efectivamente. Aquí lo que hacemos es colocamos las bandas y reducimos el tamaño. Por ejemplo, esta tiene 30 centímetros de ancho y queremos que sea 27 centímetros. Lo colocamos en la banda, hacemos que la banda camine y pasa por el disco longitudinal. Una vez que haga ese corte, pasaría a la encabezadora y cortamos a la medida que nosotros queramos. Esto es lo que nos contabas, Alberto. Sale lo que es la piedra con esa reducción y después pasa a la encabezadora. Sí, efectivamente. Aquí ya hemos cortado lo que no es necesario y la loza ya que tenemos terminada seguiría caminando por estos rodillos y llegaría a lo que es la encabezadora. Y aquí ya en este punto, con la ayuda del tope, marcamos el tamaño o el largo que necesitamos de la piedra, que puede ser de 40, de 38, de lo que necesite el cliente. Los trabajos en serie, los más demandados, los realiza esta máquina. Sí, estas dos máquinas, que contamos con 70 discos entre las dos, las tenemos programadas para trabajar los trabajos en serie, los estándar que llamamos. Tiene una producción media por jornada y operario de 150 metros cuadrados. Llama la atención que le está poniendo arena, ¿no? Sí, utilizamos la arena porque al estar la piedra mojada, una vez que se le haga el corte y la vayamos a paletizar, como en este caso, no haga un efecto de chupona y se queden pegadas. No haga lo que es el efecto ventosa, ¿no? Efectivamente. Que se pueda despegar con facilidad. Alberto, venimos de la zona de corte, vamos ahora a conocer al labrante, ¿no? Sí, efectivamente. Vamos al puesto de trabajo del labrante, que se llama Jonay, y ahí veremos lo que él puede hacer con sus manos. Hola, Jonay, tú eres el maestro labrante de cantería de Arucas. A ver, cienme tus manos. Bueno, no las tienes muy resentidas, ¿no? No. ¿Qué es lo que estás haciendo? Cuadrando adoquines. ¿Cuántos adoquines tienes que fabricar? Oh, depende. Ahora mismo 750. ¿Nos enseñas un poco cómo lo haces? Sí. ¿Y ahí nos explicas el proceso? Pasa por la máquina esa, que se llama sisaya, la partimos y como ves no sale la cara bien hecha. Entonces yo lo que hago es enderezarla. Y así quedaría el adoquín, listo para colocar. Así quedaría listo para colocar ya. Y además de adoquines, labrante de buzones, números, ¿qué es lo más surrealista que te han pedido? Una lápida para una mascota, por ejemplo. ¿Y cuántos años en esto? 14 años. ¿Y de familia, no? Por tradición. Sí. Ahora me vas a enseñar otras técnicas superficiales de la piedra, ¿no? Sí, efectivamente. Ahora vemos otra terminación más que acepta la piedra, que es el abujardado. Con unos platos de abujardado que tienen sus dientes, va picoteando lo que es la piedra y queda esa terminación como si fuese un pergamino. Lo hace más gente deslizante. Otra técnica superficial de la piedra es esta que estamos viendo. Sí, gracias a la característica de la piedra acepta varias terminaciones y una es esta que vamos a ver. Se llama flameado, que es darle fuego con un chorro de fuego, evidentemente, en la superficie de la piedra. Como tiene partículas de cristal, va estallando y luego un chorro de agua fría y ya se que queda la terminación tal cual. Alberto, llegamos casi ya al final de este proceso productivo. Aquí tenemos una muestra. ¿Qué es lo más representativo? Sí, bueno, como estás viendo, es una pequeña exposición que está a mitad todavía, donde podemos ver diferentes terminaciones, combinaciones de diferentes piedras, de Allagabre y la Darucas, la de Allagabre y la Roja de Fuerteventura y diferentes cosas que podemos hacer, como las chimeneas, el horno, la barbacoa, fuentes. Aquí, vamos, ¿está todo inventado en esto de la piedra o no? No, gracias a Dios no. Incluso estamos saliendo un poco de los estándares, ¿no? O sea, nos adaptamos a lo que quiera el cliente. Diferentes formatos, espesores, dibujos, diseños, cualquier cosa. La piedra llega hasta más allá de nuestras fronteras. Sí, por suerte contamos en estos momentos con piedras ya colocadas en San Juan de Puerto Rico, en México, en Argentina, en Dublín, en Suiza, en la península y efectivamente en todas las islas. Es una empresa de 100% canaria, capital canario y con todos los empleados también canarios. Pues muchas gracias Alberto por recibir a Hecho en Canarias. A ustedes por visitarnos y cualquier cosa, cualquier piedra que necesiten, estamos aquí. ¡Gracias! 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 En el próximo programa conoceremos sobre el terreno, cómo se fabrica de manera industrial en Canarias, el producto que los italianos han sabido exportar a todo el mundo, a pesar de que su origen está en China. Nada más sencillo que la pasta. Simplemente sémola y agua, un proceso de producción donde el secado, como veremos, es fundamental. También es necesario extraer la humedad en el proceso de fabricación de la sal marina. La que se produce en Canarias es muy apreciada por la limpieza de su obtención y el buen hacer de los artesanos. En las salinas, la mano de obra es más cara que la maquinaria. Por eso, no es de extrañar que se haya convertido en un producto gourmet 100% canario. Dos empresas que nos abrirán sus puertas la próxima semana en Hecho en Canarias Televisión.